Porque yo sí, el orden para mí siempre es así. Y se alteró el orden, claro. Se alteró el orden. Pero el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto, te das cuenta. Ahí está, muy bien. Bueno, porque vamos a empezar a desarrollar la ruta del romance entre Marcelo Tinelli y Miguel Cielo. No, aquel no nos preguntábamos, ¿son o no son? No, bueno, a ver, creo que después... Ah, sí, la chica... La peruana, sí, que es una bomba, es diosísima, pero diosísima a otro nivel. Bueno, acá vamos a empezar, justamente como les decía, a desarrollar la ruta del romance y empezar a entender todas las pistas y todas las miguitas que nos fueron dejando a lo largo de estos meses y que hoy nos llevan al panorama actual que se está viviendo, donde entendemos que si no están a punto de blanquear el romance es porque ya está blanqueado directamente. Bueno, están en esa. O faltan cinco minutos o ya está blanqueado. Bueno, Milet, que ahí la vemos en imagen, bellísima ella. Bueno, ahí va girando una bachata con este vestido rojo divino que le quedaba. En ese momento estaba todavía en la pareja con Martín Salwe, que luego ella ahora es figura del certamen. Ah, ella era acompañante del muchacho. En realidad ella, claro, entra como partener de Martín Salwe. ¿Qué era la figura ahí? Y para mí era Martín y ella acompañaba porque esto había sido fruto, yo se acuerdan que se los conté, de un convenio que había hecho América de traer representantes, por ejemplo, de Uruguay, que había venido Maxi de la Cruz, también Lali González, que está por Paraguay. Bueno, en el caso de Milet era por Perú. Bueno, y cómo de traer uno de cada lugar para ayudar al encendido o a la atracción que el certamen pudiera tener en estos puntos de Latinoamérica. Bueno, lo cierto es que Milet ahora ya se ganó la atención por sí sola y no hace falta que esté como de partener de nadie. Y Martín Salwe continúa en el certamen, pero ya ahora con una de las bailarinas que era del staff y ahora pasó a ser compañera de Martín. Bueno... Como Toletole, ahí. Y en realidad, ahora yo supongo que él está más tranquilo, más contento porque él es figura. No, y además porque por ahí al lado de Mireille quedaba muy opacado, ¿viste? Y ahora como que ya puede lucirse por... O sea, casi que no tenía la oportunidad de hablar en el micrófono. Ahora cuando va a la previa, tiene su previa, por lo menos. Bueno, les decía, vamos a empezar a ver todos estos rastros. El primero, ya de entrada, fue en la famosa foto del bailando que se hace, por supuesto, antes que arranque el certamen. Y ya Marcelo, en ese momento, se deshacía en halagos hacia Milet Figueroa. Acá Laura Buffal dijo, Marcelo va por Perú. La peruana, sí. No sé qué quiso decir. Marcelo va por Perú. Sí. Está ahí, Milet. Es divina. Aprobadísima. Pero está ahí, está... Empatiquísima. Quiero ya... Salud a la milita que le tiran. El sábado asado con Milet. La que está al lado... Ya está, es mi amiga. La que está al lado sería mi suegra, entonces. La que está al lado. ¿La mamá? Es la mamá, es la que está al lado. ¿La señora? La señora que está al lado, la que... Va, porque cuando firmó el contrato, al lado estaba la madre. Ahora la vamos a ver, después en un ratito. ¿Es soltera ella? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se ha estado... Milet está soltera, me dijo. Ah, bueno. Le pregunté, ¿le vas a Marcelo? Sí. Sí, sí, dijo que sí. Ah. Me da la posibilidad de que pueda hablar con ella, de que ponga un sesión. Tampoco no. Me gusta. Bueno, ahí la cara de Marcelo, ¿le vas a Marcelo? Sí. Bueno, le daba la oportunidad, chicos. ¿Qué entendieron? Le daba la oportunidad de conocer a Marcelo. Y bueno, la oportunidad se la está dando porque fíjense hasta dónde hemos llegado. Esto era al principio, cuando eran, insisto, prácticamente dos desconocidos, porque obviamente habían tenido una mínima interacción en el momento en el que habían firmado el contrato. ¿Y ella cómo es? ¿Es copada? Y ella en realidad llegó como con muchos... No sé, porque es linda, pero... Es bellísima, sí. Ahora medio como que se está aclimatando un poco. Igual, lo que pasa es que, claro, también ahora empieza a formar parte de la mesa chica del entorno de Marcelo y si los sumos se estaban aplacando, ahora corremos riesgo de que vuelvan a elevarse esos sumos, pero bueno, lo vamos sirviendo en lo que resta de las siguientes galas y de las siguientes performance donde los veamos juntos. Bueno, luego de este momento del de la foto, vino, obviamente, el debut en la pista. Esta suerte de, perdón que lo digan estos términos, como detención sexual que empezó a notarse ya en la pantalla y que ya no entendíamos si era parte del juego mediático, si en realidad era algo pautado entre ellos o si efectivamente entre Marcelo y Millet empezaba a pasar algo. Después de esto, el episodio de Punta del Este, donde recordemos que aquí en el programa tuvimos en exclusivo a Mercedes Ninsi que tiró un bombazo y dijo directamente que el tirri era una pantalla. Para los que no lo recuerdan, esto pasó en Desperesate y así Mercedes Ninsi ya daba por confirmado el romance. Organizaron encontrarse en la casa de Punta del Este. Marcelo se fue a un avión privado de la empresa By the Fly a Punta del Este con el tirri. Y Millet Figueroa, obviamente, no iba a viajar en el mismo vuelo privado sabiendo la cantidad de chumas que hay en el aeropuerto de Punta del Este. Organizaron que ella viaje en un vuelo a Montevideo en un vuelo de niña común de pasajeros. Lo que pasó fue lo siguiente. No había vuelos a Punta del Este porque, viste, por el fin de semana largo estaba todo vendido desde hace meses. Claro, esto es reciente. Entonces, cuando quisieras abarcar el pasaje a último momento a Punta del Este, no había. Entonces, le compraron un pasaje a Montevideo y organizaron con ir a mandarle un auto, obviamente, lo vive Marcelo manejando, a buscarla y llevarla a Punta del Este. Esto es así. El plan era el encuentro en Punta del Este de los dos y la pantalla iba a ser el tiro. Bueno, y acá la teníamos a Mercedes Ninsi en el móvil que había hecho en exclusiva con nosotros. Acá la tuvimos en el programa donde nos dijo esta frase de que la frase había sido muy fuerte que era que el tirri era una pantalla directamente. Bueno, luego vino la ida al teatro a ver brujas. Entonces, ya la pantalla del tirri como que ya no, viste, no, porque ya había sido la pantalla de Punta del Este. Y entonces, en ese momento, ahí lo estamos viendo en imagen, quién era la pantalla. Era el Chato Jope. Siempre hay que tener una pantalla. Uso las mismas palabras de Mercedes Ninsi como para que se entienda. Los peones. Claro, bueno. Ellos no son periferia, ellos son peones, fieles. Son re fieles. Re fieles. Son tipo de la primera hora. No, no, es tremendo. Bueno, los acompañaron a ver brujas, fue esta salida al teatro que compartieron y después de este episodio donde, a ver, era el fin de semana en Punta del Este, la ida a ver brujas, viene el tirri al programa y nosotros dijimos, ok, vayamos a la fuente. Él era uno de los involucrados. A él le habían puesto la etiqueta de la pantalla. Entonces, fuimos a preguntarle a la pantalla, ¿sos pantalla? ¿Qué pasa entre Marcelo y Milet? Y esto nos decía el tirri también en Desperesate. Por eso el otro día cuando van a ver la obra de... Brujas. Brujas, me dice, no vengas. Digo, no vengas, porque si era la pantalla de brujas. Si no queda como que, no, viene el tirri y listo, ya está todo armado. Entonces yo queda como que soy el encubridor, ¿viste? El quinto mafioso de la mesa. ¿Y ves ahí como un futuro, por ahí algo entre Marcelo y Milet? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el día de mañana esto es una pareja y está bien, yo la verdad, si el flaco está contento como el yo... Obvio. Ella me parece divina las pocas veces que la ve, compañera en el bailando, una amor, es una mina divina y hace linda pareja. O sea, en el caso, si esto va para adelante, yo, mientras él esté bien, es lo que hablábamos con Diego, fuera de cámara, olvídate. Y ahí lo decía el mismo Tirri, mientras él esté bien, yo para adelante. Y de hecho, el día que el Tirri viene acá a nuestro programa, que fue el viernes pasado, porque ya esto estamos hablando de hace poquitos días nada más, ese mismo día, Pampita inauguraba un centro de estética. Y sucede una situación bastante particular. ¿Fueron los dos también? Fue Marcelo, fue Milet, que hasta ahí, bueno, es para ayudar a dar prensa, a difusión del espacio, del centro de estética. Pero sucedió una particularidad y que ahora lo vamos a ver. Marcelo, y vos lo sabrás porque trabajaste muchísimos años, obviamente, en la compañía y en la empresa, él siempre da las notas solo. Es Marcelo, digo, o sea, es como decir, un emblema, digo, es Susana, es Mirta, digo, dan las notas solos. Ellos son los protagonistas. No solamente que Marcelo accede a compartir la nota con Milet, sino que ahora ya no es que se deshacen halagos como al principio lo vimos. Directamente, va con todo, o sea, la encara directamente, prácticamente, que en vivo en esta nota justamente para el programa Intrusos y lo cual llama bastante la atención porque Marcelo, insisto, que no es de compartir notas junto con otra personalidad o con otra figura del ambiente artístico. Vemos esto que sucedía el viernes pasado, hace poquitos días nada más. ¿Y por qué no? A mí ella me encanta, pero bueno, tiene que ser algo que... Sí, lo digo en todos lados, lo digo a ella en la cara también, sí, totalmente, sí, me parece una mujer muy atractiva, una mujer inteligente, sensible, no nos conocemos tanto, pero digo, si se das, se hará, qué sé yo. ¿En qué momento se dará esa salida a solos? ¿O esa es demasiada? En cualquier momento el hotel la invité con un gin tonic, bueno, tenemos que hacer eso. Estoy medio trabado, ¿no?, para hablar, pero no me acordaba para qué la había invitado. Estaba cansado, porque claro... Ah, estaba ayer en un evento y lo vi ahí, por eso le pregunté si había descansado. Así que... Estás con poco tiempo también, Marcelo. No, pero tiempo para ella tengo. Bueno, bien, como que te está apurando. No, no, no digo, en algún momento, no sé, no sé los tiempos. Las cosas, si se tienen que dar, se van a dar, no hay que apurar absolutamente nada, porque nadie está apurado. Estás muy linda, te estás mirando, estás muy linda. Sí, mirá, qué buen look. Muy buen look. Y este día... Estás muy bien. Estás enganchadísimo. Enganchadísimo. Estás enganchadísimo. Para ella, le dice, estás muy ocupado, vos no tenés tiempo, para ella tengo tiempo. Muy bien. Tengo respuesta para todos. Muy bien, muy bien. Dice, no, pero Milena, aparte para mí lo que le gusta es que viste que ella está como un paso más tranquila. Ella no está como... No deja hablar a él. Viste, claro, bueno, no hay tiempo, o sea, tenemos tiempo, para qué apurarnos. Cuando por ahí, voy a comparar una situación que nada que ver, pero digo, por ahí Coqui, uno la veía como más intensa en ese sentido, más como queriendo ya blanquear. Pero Coqui viene de acá, y ella viene como de visitante todavía. Aparte la forma de cultura de Perú es otra con respecto a los hombres. Es una cultura mucho más patriarcal, donde se respeta, la mujer está más callada, es otro estilo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, ese mismo día del evento, en la inauguración del Centro de Estética, vamos a ver esta foto, que no se puede creer, porque chicos, quiero el Televim, quiero, a ver. ¡Epa! ¿Qué está pasando ahí? No sé, muy cercano, ¿no? Hay un boca a boca ahí. Sí, la verdad que las chicas que sacan para el portal para Ciudad Magazine, la verdad, excelente. Sí, son geniales. Son las dos chicas de móvil presa, ahí está, no me sale la agencia. Excelente esa captura ahí justo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? De veras. No, no, pero el beso... Escuchame, Diego. Hay contacto, me están diciendo acá. Lo ven mejor en el control. No, porque puede ser que te agarren justo cuando estás poniendo la cara así. Pero va a ir boca a boca. Es mucho más interesante lo que dice que esa foto para mí. bueno, pero pará, la nota junto, lo que le dice, la foto, es un montón de... Aparte, vos tirás como un cachete, no tirás como... No tirás boca a boca, claro. La mano a la cintura baja. Rarísimo. La mano a la cintura es entrega total, te voy avisando. Y está muerto él, así, está muerto. Más él que ella con él. Sí. ¿Vos decís? Más él. Más él. Es una chica joven. Es diosísima. Y me impresiona, igual que sea más chica que las dos hijas. Es más chica. ¿Cuántos días tiene? Ella tiene 31. Es de Aries. Chaplin, con la última que se casó, ¿cuántos años tenía diferencia? Un montón. Sí. Y se casó a los 70. Ah, claro. La última tiene casi 40 años. ¿Esa qué signo es? Géminis. Ahora lo vamos a desarrollar. Faltan unas pruebas más, porque como que si con todo esto... ¿Qué somos? ¿Y a los juegos? Es que si nos faltaba algo, tenemos más material. A ver. Porque el fin de semana festejó Candetinelli que hace poquito justamente habíamos estado hablando con Jime del tema, su cumpleaños. Y en este contexto de fentejo de cumpleaños, asisten. Ahora vamos a ver la foto familiar, vamos a desglosar este quién es quién. Vamos a empezar, digamos, en la pantalla, como lo estamos viendo, de izquierda a derecha. Está Francisco, está Coti, abajo está el Tirri, está Mica, y arriba, el que está en el medio, en el epicentro de la foto, es Leo Leiva, el peluquero de Cande Tinelli y ahora también peluquero de Milet. ¿Vieron que siempre los peluqueros son como un rubro aparte? Digo por Kenis, digo por Juan Macativa, que es el de la China Suárez, siempre los peluqueros como que tienen algo para aportar. Bueno, obviamente después está Cande, Milet, que claramente la estamos viendo en la imagen, y Marcelo Tinelli con una sonrisa de punta a punta. Y un familiar ya. Ya presentación familiar, obvio. Pero ahora, ¿cuál fue la excusa en ese momento? No, lo que pasa es que Cande invitó al peluquero y como también es el peluquero de Milet, entonces fue Milet. Es el peluquero de Jimena Varón y no la vemos a Jimena Varón. Total, es muy buena. Muy buena. Y la pregunta es, cuando yo reviso la paparazzi, la pregunta sería, Paula Robles, que lo acompañó a correr y todo, ¿dónde quedó en todo esto? No, Paula entiende. Dicen que son muy amigos. Muy amigos, que eso es una cosa de amistad. Claro. Bueno, ahora bien, anoche hubo que dar una cierta explicación porque ya las pruebas estaban cayendo de la mesa. Claro. Y ahí, Bicha, ¿quién fue ahí? A ver si sacaba alguna declaración. Estuvo muy astuta, Pampita. Muy bien. Directamente lo fue a increpar a Marcelo para pedirle públicamente explicaciones. decimelo. Esta foto, esta presentación familiar y un poco trató de explicar Marcelo porque ya la del peluquero no se la creyó nadie y esto salió a decir Marcelo anoche en su programa. La invité yo al cumple de Cande, sí. ¿Y el viernes no fueron a lo de Pampita? Está bien. ¿Y dónde está el cansancio? ¿Por qué? ¿Cómo la presentás a tus hijos? ¿Una amiga? ¿Una amiga con derecho? Mi amiga, mi amiga. No puede ser con derechos. Ya se la había presentado. ¿Cómo? Ya se la había presentado. Pero por favor. Muy bien, Moria. Ya la conocían. Sí, sí, bueno. Ahí está el cumpleaños, sí. Tiene una cara de contento toda la gente. Está feliz de que esté ella ahí. Es como que a usted también le cambió la sonrisa. ¿Familia lo cambiada es eso? Que los dos están demacrados hoy. No seas como todos. No, no, yo no estoy demacrado. Yo estoy demacrado, no. No la ni eres. Pero estaba con mi familia. Ahí sí, el cumpleaños de Cande. Cande la quiere mucho a Milet. Sí, sí. Ah, mirá qué suerte. Y yo la quiero. Y Leo, Leiva también, sí. Ah, mirá qué suerte. Mañana te queremos ver en Perú. El Tirri también la quiere, la conoce. Qué bueno. Qué bueno. Mika le cayó muy bien. ¿Y vos la querés? Sí, yo totalmente. Ah, bueno. Después Coty también. Es una chica querida. Muy querida, sí. Y después Fran también, que no la conocía, la conoció también. La quiere también. Bueno, es muy querida. Fran, mi hijo, que no la conocía también, la quiere de golpe. Todos la quieren a Milet. O sea, esto ya me está hablando de que no creo que, si bien la presentación para el público fue en el cumple de Cande, ya evidentemente la conocían de antes. Pues se da de golpe están todos embobados y todos la quieren a Milet. Creo que en un punto, y acá voy a meter como una cuña, porque por ahí no lo habían visto bien a Marcelo en lo que fue el tramo final de su relación con Guillermín. Esto ya es como una info que por ahí prefiero como guardarme un poco de algunas internas, de cosas que por ahí a sus hijos sobre todo no les gustaba. desgaste. A ver, vamos a ponerlo como en una palabra, ¿no? Desgaste que se empezó a precipitar ya llegando al principio de la cuarentena y se colapsó con la cuarentena. Había actitudes por ahí de los chicos de los chicos, yo ya son todos grandes, de los hijos de Marcelo más grandes, sacando a Lolo, por supuesto, y que no lo veían como del todo bien, por decir la palabra, al padre en su relación con Guillermina. En ese sentido, es justo decir que Marcelo sí quería seguir apostando a esa relación, sí quería apostando a ese vínculo. Bueno, intentaron, como todas las parejas por ahí, encontrarle la vuelta, además tenían un hijo en común, digo, eso siempre por ahí pesa que uno intente encontrarle la vuelta y creo, ahora estoy como un poco uniendo, que tal vez esos meses o ese tramo final de lo que fue la relación con Guillermina no lo vieron bien al padre y si de pronto ahora lo ven un poco mejor con alguna compañía. ¿Eso tomó la decisión de la separación? Guillermina, entre los dos. Según la información que yo tengo, según la información, por supuesto, en una pareja todo es consensuado desde ya, pero ella era como un poco... No siempre. Y a veces las separaciones no. No siempre. Bueno, pero digo, ellos tuvieron varias oportunidades de charlarlo, de ir, de volver y quizás ella lo veía más claro al final que él. Viste que a veces esas cosas pueden suceder. Es la información que en su momento a mí me había llegado y que se reactualiza ahora un poco con estas imágenes porque enlazo una cosa con la otra porque la información que me había llegado es que ella por ahí tenía más macerado en su interior el tema de entender que por ahí ya era un vínculo que estaba agotado desde ese lugar y por ahí construir un vínculo desde otro lado ya como expareja y como padre de un hijo en común y por ahí Marcelo quería seguir apostando a la familia lo cual es re válido cualquiera de las dos posiciones solo que si por ahí los chicos no vieron que el padre la estaba pasando bien si ahora lo ven bien con alguien es obvio que se van a poner contentos y estaban, fíjate, que todos radiantes en la foto más allá de que obviamente estaban contentos por el cumpleaños de Cande. Por último y a modo de bonus track anoche Brian Sarmiento porque no tenía nada que hacer después de las pistas se puso a hacer un asado a la salida en los estudios Cuyo y cuando terminara me refiero a la grabación el programa de ayer y en ese festejo de Brian Sarmiento vos fíjate que está Marcelo y está Miguel siempre en todo no se le despega tal cual bueno ahora seguramente lo vamos a compartir en imagen este asado y vos fíjate que a un costadito yo creo que más arengando porque sabía que Marcelo la estaba filmando pero para mí estaba más de compañera de él que de la única mujer otra chica que es la bailarina la que está con él pero después del resto estaba solo Minet llamativo bueno también seguimos sumando datos y sumando pruebas aunque creo que después de escuchar a Marcelo decir es muy querida la quiero mucho ese es Brian Sarmiento está un poco raro sí bueno Jime ahora sí sabes qué llegó tu momento que sí te lo voy a decir porque estamos ansiosos primero por saber la compatibilidad entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa ok bueno esta es una linda compatibilidad mira